Pollo, pero mirá la salsita, cerveza negra, mirá ese colorido en ese plato, qué lindo. El pollo súper tierno, te voy a mostrar. Sí, que se deshace. Con un tenedorcito por acá. Porque la receta, ¿cómo sería el nombre? Pollo a la cerveza. A la cerveza con puré de zapato. Con puré de zapato. Ah, qué propetitud. Salimos del tradicional puré de papa. Te queda un pollito que se deshace. Mirá como con cucharas se deshace. Ah, palalala, claro. Me va a matar Ceci porque creo que no me sacó la foto. Porque no sacó la foto todavía. Igual lo voy a hacer tan lindo en vivo igual que así lo vamos a sacar al otro. Bueno, me encanta con esa salsita y ese purécito. Me felicita por la bucaracha. Y además es para todos, ¿no? Porque en realidad la cerveza, el alcohol se evapora. Ya la pregunta recurrente se evapora. Ojo, se evapora. Si queremos. Si lo dejás evaporar. Si queremos. Porque el maquillaje, no, no queda nada. Y digo, bueno, si lo apagás enseguida y recién echaste la cerveza, es como tomarla de la lata. Siempre hay que decirlo, ¿por qué? Porque el público se renueve a la gracia. Entonces, te paso el primer de mi tip de la jornada de hoy. Dale, anotamos. Vas a ir olfateando, digamos, tal cual, carino, arriba de la olla. Los olores, cuando ya no haya olor al alcohol, estamos bien. Ahí es que ya estamos para pronto. Estamos bien. Lo vas a sentir, mirá que lo vas a sentir. No, por un rato. ¿Eh? Claro, un ratito. Porque si manejás, tenés chiquis en tu casa, lo que fuera, bueno, ya sabes, haces que se evapore totalmente y lo podés comer sin ningún problema. Claro que sí. Pero para saber qué necesitamos para esta súper receta de martes, compartimos la misma. ¿Te parece, Miguel? Me parece genial. Adelante, entonces, señor director, cuando usted así lo crea. Queda muy rico. Esta la recomiendo, ¿eh? Pollo en la cerveza con puré de salsa. Ahí va. Sí, le ponen esa mayo y le vamos a dar un toquecito de canela. Muy bien. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Cómo la canela va bien? ¿Te gusta? Sí. Vamos a necesitar un kilito de pollo troceado, 500 mililitros de cerveza negra, 2 zanahorias, 2 cebollas coloradas, 1 ron rojo, 4 dientes de ajo, 1 cucharada de sed de lima, 300 gramos de habas. Que hoy traje habas frescas. Muy bien. Encontré habas frescas y hoy trajimos habas frescas. ¿Las conocés? ¿Las habas? Sí, claro, obvio. Muy bien. Vayan pelando. Las habas. Las habas. 3 cucharadas de harina, 200 mililitros de caldo de pollo, que lo tenemos por ahí pronto. Y para el puré, zapato, aceite de oliva, sal, pimienta y un toque de canela molida. Ya volví a prender el horno, porque si no, no va a estar prendido. Ah, ya lo había prendido el horno. Ya lo había prendido. Y te queda este súper platazo. Gracias a mi existente que vino a las 6 y ya lo había prendido el horno. Ya está todo, claro, todo simplemente calculado. Nosotros les recordamos nuestro número de WhatsApp y así también de mensaje de texto para que se comuniquen con nosotros, para que nos cuenten, por ejemplo, ¿cuál es la receta tradicional que ustedes hacen con pollo? Sí, exacto. Para saber, porque ahora le vamos a dar la vuelta con este pollo de la cerveza. 092 90 90 90. ¿Tuviste pollito al horno? Sí, hay que utilizarlo. Y yo justo pensaba en eso, en recomendarles, volver a comprar el pollo entero, que eso es más económico. Sí, obvio. Entonces, comprás el pollo entero, porque obviamente si el carnicero te vende el pollo troceado, pues se beneficia, pasa un trabajo para trocearlo y por eso lo cobra más. En cambio, si vos lo troceás, ¿sabés qué? La semana que viene vamos a deshuesar uno en vivo. Ay, sí, porque es difícil. Y así lo prenden vos. Igual me da frisa. ¿Vale? ¿Qué? No, en vivo, acá, en el estudio. Más tanto en la frisa. Pollo a la pizza también se puede hacer, diciendo. Y vamos a mostrar cómo hacer para aprovechar todo el pollo, porque eso es lo importante. De un pollo podés sacar tres, cuatro comidas tranquilamente. Esta, ¿con cuál parte del pollo? Este con cualquier parte del pollo. ¿Con cualquiera? ¿O puede ser el pollo entero? Acá yo utilicé el muslo, porque para mí ese es más sabroso. Pero con la salsita o una pechuguita igual también va bien. También, la pechuga para mí queda más seca, entonces prefiero utilizar la pechuga que me da otra utilidad para hacer relleno. Sí, o nade. Claro, tartas, empanadas, me da otra utilidad. En cambio, pero, ¿qué te digo yo? Que te conviene comprar el pollo entero y ahí en casa trocearlo, con la carcasa te hacés un buen caldo, con el hígado que viene también lo aprovechás para hacer algún relleno. Las gachinas de esta pobre gachina, no, no, no. Justo ayer hablaba con un amigo y decíamos, el tema del pollo, que él compraba el pollo fresco, el tema es que después en la casa le decían, no, otra vez pollo, otra vez. Pero con esto que vos no decís, tenés la posibilidad de ir variando, que no sea siempre pollo al horno, pollo a las brasas, ¿no? Me gusta, vamos a estar muy atentos. Bien, la semana que viene entonces ya, ¿viste? Vamos a adelantar un poco de video. Y nos dice, para las diferentes recetas, ¿cuál es? Y vamos a utilizarlo todo y vamos a ver con cuántas comidas salimos de esa jornada. ¿Te parece bien? Le tocamos la palabra. Nos encanta. Muy bien. Próximo martes, entonces, ya tenemos la receta. Me encanta. Ya trabajamos acá en vivo. 092 90 90 90, les decíamos, se comunican con nosotros, ¿qué recetas tradicionales hacen con pollo? Nos cuentan así, Emile, busca la vuelta y les da otras recetas que también se pueden incondicionar con este ingrediente. No, vamos a empezar poniendo la calabaza al horno, ¿verdad? Perfecto. Que es lo que más va a demorar. Para el puré. Exacto. La calabaza la abrís a la mitad, saca la semillita. Siempre te salta alguna, lo hago bien suavecito para que no salte, porque siempre alguna termina en la otra punta de la cocina. Claro. Son bastante rebeldes. Lo tenés que hacer ahí, bajito, y es la huecaza ahí. Que te quede huequito, vas a la asadera. Uno, dos. Y de que estas semillas te pueden hacer, te nacen después. Bueno, podés secarlas y saltearlas, o podés plantarlas, la dejás con un papelito, no llega a un proceso, pero con mucha suerte a veces tirás el residuo de la tierra y te crece. El zapallo te crece. Sí, bueno, yo te conté lo que le pasó en Tacuarembó, en la casa de Isabel, que salieron un montón de calabacines. Por la semilla, ¿no? Claro, es bastante invasivo después. Sí, pero montones. Bueno, que de hecho hay muchos compañeros que traje esto, vieron. Hoy viene el control de calidad. Un poquito de aceite, puede ser aceite de oliva, aceite de girasol. Vamos a apreciar que tenemos un poquito de tomillo por acá, le vamos a poner. Un poquito de canela al final. ¿Está? El tomillo así se lo pongo, mirá. Pongo la ramita y después se la saco. Que lo va a perfumar. Bien. Hay un poquito de sal. Qué rico, qué pinta. Y ya arrancamos con el pollito. Bien el control de calidad, no entiendo que vas a llevar una o va. No, estamos a ver, nos estamos llevando muy bien. ¿Cómo le va? ¿Está fiscalizando? ¿Cómo va todo? Todo fue puesto. ¿Está fiscalizando? No, 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 no. ¿Va al horno? ¿Va al horno? Así con el... En un rato viene, claro. Perfecto. Vamos con los controles de calidad. ¿Al horno va entonces aquí? Al horno. La calabaza. En el caso de que no sea calabacín, podemos cualquier tipo de zapallo. Sí, yo hagamos el zapallo inclusive y después dicen calabacín. Perfecto. Y con boñato también iría bien, ¿no? Pensando en la canela. ¿Con boñato? Sí, puede ser. Pensando con lo que vos dijiste que le ibas a poner canela. Me gusta la idea. No sé, yo pensando. Lo que tengas en casa. Va tirando ideas. Sí, es lo que dijo recién, sí. Sí, sí, al horno, a la parrilla también, si tienes la parrilla prendida. Y si no, lo podés servir. Pero bueno, lo mismo de siempre, pierde todo el sabor, ¿no? No es lo mismo. Yo lo hervía y después... El zapallo sí no lo vas a hervir entero, no te voy a decir, porque la papá siempre recomienda hervir entera. Con cáscara, sí. No te voy a decir, metete un zapallo entero en una olla, porque posiblemente en casa no tengas la olla del tamaño. Y además, ¿cuánto te puede dar? Te podemos dar. También, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto gasolí? Después lo echamos al horno. Seguimos con la receta. Ahí está él. Vamos a prender acá para calentar el pollo. Perfecto. Para hacer el pollo. Calentarnos, lo vamos a hacer de cero. De cero, en vivo. Exactamente. Tenemos morroncitos, zanahoria, el de cebolla. Vamos a cortar todo en trocitos. Después, esta salsa tiene la opción de procesarlo todo, que por eso quedó rojita, porque lo procesé todo, entonces el color se lo aportó el morrón. Predominó por encima del color de la cerveza. Claro. Ah, porque el morrón te tiñe todo. Bueno, claro. Tenerlo en cuenta. Si mancha el color de indivíces, claro. No le procesás. O no le pones tanto morrón. Eso como quiero. Yo lo voy a procesar, como ya lo hicimos, así que lo vamos a cortar en trocitos, que no nos importa que sean muy parejitos. En el caso que después vamos a procesar. Ahí. Pero muy bien, Emilio, ¿eh? Venís, venís. Ahí mirá que se ve el caldito también, ¿viste, no? Eso es un buen caldo. Claro. ¿Viste el color de ese caldo? Infaltable en las recetas de miel, caldito. El color del caldo de pollo. Qué rico. Y después con ese pollito que está ahí, salpicón. ¿Viste? ¿No? El pollo de caldo. ¿Eh? Unas arepas. Dice, no, ¿eh? Me gusta. Me gusta para las arepas. Dice que las colombianas, venezolanas, las arepas son riquísimas. Nos empiezan a llegar mensajitos. Ay, te metiste en un lío. Ay, te metiste en un lío. Bueno, por eso dije venezolana. No dije solo colombiana. Dije porque ahí como, ¿no? Está esa idea. No, dulce de leche es uruguayo. ¿Qué problema? Porque lo decimos nosotros, pero le preguntás al argentino y te va a decir. Claro, no. La nacionalidad y la arepa no la voy a poner en discusión acá. Acá van con nosotros y la dulce de leche es uruguayo. Para no tener problema con nadie. La torta frita es uruguayo, Chagardero es uruguayo y así por sí. Le mandamos un beso, le mandamos un beso grande a Laura que nos escribe desde Rivera, aunque dice que es de Montevideo. Y Laura es uruguayo. Claro. Le mandamos un beso grande a Laura entonces y por supuesto a toda la gente que nos está viendo desde Rivera, desde el norte de nuestro país. Rodrigo del Cerro también nos está escribiendo, le mandamos un beso grande. Felicitaciones. Y felicitaciones a Rodrigo, claro, y a todo el cerro que han subido, claro, justamente. Así que le mandamos un beso grande a toda la hinchada, a toda la parcialidad de ese barrio hermoso como es el cerro. A Toto, Toto, uno de nuestros soferos, a Toto, uno de nuestros soferos, Toto, Toto. Que es de cerro. Peleador, ¿me hace mandar saludos a Toto y es de Rampla? Igual un abrazo grande a toda la parcialidad de Rampla que también le hicieron un gran partido, una gran campaña y bueno, seguramente será para la próxima. No, de verdad, con todo el respeto como se merece cada uno de Amantos, todo fue en tranquilidad. No, me voy a meter en un lío, no tengo nada que ver, no me podés imaginar. No, no, pero felicitarás a Cerro, sí. Me compraba un programa gratis, ¿no? Pero felicitarás. Obvio que sí, felicitarás a Cerro y Rampla vamos arriba que el año que viene y tal, como tiene que estar. No, porque además en serio, como decíamos, es una gran campaña. Vamos entonces con... Conozco varios hincha de Rampla. Sí, sí, yo también. Ale Labraga, le mandamos un beso grande a Ale Labraga, gran hincha de Rampla además. También Díaz, el relator. Bueno, ¿cómo vamos con este pollo? Vamos espectacular. Bien. Vamos acá, vamos a empezar. Vamos a agregar el borrón y la zanahoria que la cortaste cubito. Zanahoria y cubito, después vamos a procesar todo y ahí mismo vamos a agarrar el pollo, vamos a agregar ajo también. Perfecto. ¿Ajo? Ahí, mirá, los dientes enteros. Enteros. Este es vago. ¿Mirá vos? Este es vago. ¿Estás vago? Sí. Sí, después lo va a procesar, claro. Claro, y acá mismo vamos a agarrar el pollito. Ya. Ya el pollito. Ahí, ahí mismo. Ahí mismo. Disco de arado, ¿vos qué te gusta? Ah, qué bonito. De arado, dije, no, no. ¿Qué pasa? Acá lo dije muy rápido, disco de arado. Miren, miren esto. ¿Cómo se recetaza? ¡Opa! Ahí, metete con el dron ahí, que a mí me gusta. Metete con el dron. Bien, Cevita y su dron, ahí está. Mirá cómo se ve esa receta. Mirá, ahí ya le dimos vuelta al pollito. Bien leíco, bien leíco, doradito. Bien leíco. Se está pensando acá, ya formaron una costrita ahí, medio pegadito, que eso lo vas a levantar ahora con la cerveza. ¿Lo vieron? Sí, salió el diente de ajo. Se me cayó un diente en vivo. Suerte que era de ajo. Menos mal. Y ahora me voy a tomar un cappuccino. No, no, eso no es cappuccino. Ah, cervecita negra. ¿Qué es la cerveza? Vamos a ir. Pero que sí se empieza el aroma aquí en el estudio de Eli. Emi, ¿tiene que ser cerveza negra? Me gusta más por el sabor. Bien. Soy de tomar rubia, pero para cocinar en este caso tenía ganas de poner negra, pero un sabor más intenso. Perfecto. ¿Ah? Brillante. Pero puede ser una rubia también. No, no, pregunto porque es el conocimiento. ¿Sabés qué? Puede ser un poco de vino tinto, un poco de vino blanco. No, digo porque... Podés no ponerle nada y seguir toda la receta igual. Y en este caso, en vez de ponerle alcohol y de dejarlo evaporar como estamos haciendo ahora, va derecho con el caldo para terminar de cocinar. Muy bien. Muy bien. Te hago una pregunta. Sí. Dice que a veces uno toma o viene en casa, como no somos de tomar mucho, viene cerveza, traes cerveza y te queda la cerveza. Esa me encanta, la puedes usar. ¿Te puede usar? Sí, se puede usar. Bien, bien. Muy buena la pregunta de la Laura. Gracias. Muy buena la pregunta de la Laura. A mí me pasa. Posiblemente, posiblemente hayas perdido un poco de sabor. Sí. El pollo ya está súper tiernito. A ver, le falta cocinar un poquito, pero está divino. Pero sirve, sirve. Sí, sirve. Posiblemente como te pasa con el vino, ¿no? Dejaste el vino ahí abandonado. Ajá. El abandonado. Acá, no se está mirando con cara como que horro. La puerta de la ladera nunca te quedó porque vos no dejás nada. Bueno, está. Pero, pero... A mí sí. Viene gente a casa que toma vino. Yo no tomo alcohol, le dejas ahí, le queda al lado del techo. Pero usted sigue tomando igual, ¿o queda mal? ¿Eh? ¿Usted sigue tomando o no? No, a veces como para tomarlo. Ah, no, depende, claro. Pero para una receta queda bien. Yo te estoy hablando un par de años en la puerta de la ladera, ¿no? Ay, no, Emilio, de ninguna manera. Está hecho helado de vino ya. Ahí cuando lo evapora todavía queda un poquito de aroma al cole, ¿eh? Ahí vas picándote, como te decía. Perfecto, pero necesitamos la latita de cerveza. Muy bien, viene bárbaro el pozo, ¿eh? Muy musicalizado, ¿eh? Hoy día, hoy día hay que bailar, ¿no? Ah, claro, Seba nos dice hoy de noche. Porque hoy de noche tenemos clásico, Goez Aguada, ¿eh? Ayer fue Nacional Peñarol, hoy clásico nuevamente por la liga. Estamos hablando de básquet, por Goez Aguada. Yo lo único que pido es que sea con total tranquilidad. Cero violencia, cero problema y que gane el que tenga que ganar. Más allá que todos saben que yo soy hincha de Goez, pero lo importante es que todo se transcurra con total normalidad. En el Palacio Peñarol, me parece que, claro, si querés ir ya no habría lugar. Pero desde ya, decir a todos, por supuesto, las parcialidades. Pero el verdadero, el único clásico del básquet. Que se pueda disfrutar este clásico. No, hay varios clásicos, sí. Bueno, ayer hablamos Peñarol Nacional en el básquetbol. Y bueno, pero es un clásico también. Hay que respetar a cada una de las hinchadas. Un partido más. Un partido más, no. No, pero igual vieron que en el básquetbol, en otros deportes, cuando el Nacional Peñarol también se toma esa emoción. El tipo cuando pierde, te va a tirar abajo. Vos por qué sabés que ganó Peñarol, que lo felicitamos en el básquetbol en el clásico de ayer. Bueno, muy bien, nosotros nos vamos a ir a una tanda. De regreso de la misma, no solo vamos a terminar esta receta que Milo ya tiene todo preparado. Sí, el calabacilleta en el horno. Bien. Y acá querés ponerle caldo ya así, cocinamos. Dale, claro. Ya. ¿Le agregás cuándo el caldo? Cuando ya es el disc que no hay aroma al gol. Bien. ¿Está? Ahí. Cero aroma al gol. Vamos con el caldo. ¿Va? Bien fácil, es eso nada más. Perfecto, mi querida. Ah, y un caldito bien rico. Rico, rico. Ahí, que no se te caiga nada. Se te cae y se te hace un echastre, se te devuelca ahora un pedacito de pollo. Salta hasta la cámara 3 allá. Está todo, cuidado, atrás. Ahí va. La chaqueta, bueno. No, bueno, no pasa nada. Les decimos entonces que de regreso de la tanda seguimos cocinando en este basta de chacharayá. Vamos a hacer el puré de calabaza, que ya lo tengo por acá. ¿Quieren ver cómo quedó? Sí. El que disfruta mucho el viernes. Claro. Que sea un lindo día. Mirá ahí cómo quedó el calabacín. Espectacular. ¿Así es cuando lo tenemos que sacar del horno? Así es cuando lo tenemos que sacar del horno. Voy a estar tiernito. ¿Va? Ahí. Luego vamos a ir con una cuchara. ¿Ves que está súper tierno? Sí, se nota. Con la cuchadita vamos a ir ahí. Se va al revés. Mira, no que mal. Vas a ir sacando ahí toda la pulpita que puedas. ¿Verdad? Mirá. Ahí. También podés aguejarlo un poquito y hacer la calabaza rellena. También. Mirá, claro. Me encanta. La mandás a la parrilla. Aprovechá, le dejás un poquito de puré en el borde. La mandás a la parrilla. Un rico quesito provolone, por ejemplo. Opa-lalá. ¿Verdad? Qué rico. Los provolones. Cebolla caramelizada, champiñones. Uuuuuh. Teli. Y ahí vas sacando. Tranquilo. Esto lo dejás enfriar ahí y es mucho más fácil. ¿No? Pero vieron que yo no me quemé nada hoy. Echá las dos cucharitas ahí. Vas raspando. Con paciencia. Y el pollo que ya está espectacular. Recordamos que lo dejamos que se seguía cocinando con todos los ingredientes. Que el pollo lo dejamos allí que se estaba cocinando con todo. Desde el morrón, la zanahoria, la cerveza, el caldo. Ajo, cebollita, le pusimos habas. Ahora último, que ustedes no lo vieron, mientras que estábamos en la nota, agregue habas y tomillo. Bien. Y ahí sigue cocinando. En casa no me lo hagas servir así. Bien. Las preguntas. ¿Por qué no lo hagas así? ¿Cómo se puede hacer? A fuego suavecito, prefiero. Ah, a fuego lento. A fuego lento, exactamente. ¿Quién es la que decía a fuego lento? Ay, Rosana. A fuego lento me hace tomar. A fuego lento. Contigo tengo el alma enamorada. No canto. Caraboque no, hoy no. Me gusta. Hoy no es caraboque. La cocina va con la música. Y ahí vamos con el puré. Y ahí con el puré lo que haces es, opa, le agregas un toquecito de canela. Canela, un poquitín de canela. Bien. Ahí está. Pero qué rápido. Qué genio, nuestros compañeros. Este era a fuego lento. Un toquecito de manera. Muy bien. Ah, puede poner un poquito más de puré. Estamos con tiempo, ¿no? A fuego lento. ¿Cómo? ¿Estamos apurados o cómo es? Yo te digo que son y 47. Para ver. Para que tú te manejes los tiempos. Me manejo espectacular. Vamos a ver. Oh, Emilio. Qué canciones, ¿eh? Nos pusimos románticos. Y bueno, por lo que decías, quien era a fuego lento, vos lo trajiste. Sí, es verdad. Claro. ¿Qué me está pasando? Es este martes con este menú tan rico. Ay, la energía. Claro. La luna. Por eso por ahí eclipse me parece. Ah, ya. Por eso. Mmm. Qué rico. Mirá. Ahí vamos. Todo. Aprovechadlo todo. Ahora sí. Ahí estamos. Vamos a agarrar con la azadera. Muy bien. Ese puré de carabacín viene. Ahí estamos. Y el pollo viene a fuego lento. El pollo está espectacular. El pollo ya está. A fuego lento. O sea, el puré ya está. A Jorge. Muy rico. Jorge, ¿cuál? ¿Un tema? ¿A ver? Después que si vos querés subir la emoción, tenemos, viste, nosotros tenemos nuestro tema de cábala de inicio del programa. Sí. Si venimos medio low-fat ahí con Seba, ponemos la conga, universo paralelo y ahí empezamos con toda la energía. Muy bien. Recuerda que el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Cómo viene ese pollo? Espectacular. Bien sabroso, ¿no? La música es súper importante. En la cocina. En la vida. Y cantar, cantar. Cantar igual. Hay que cantar. No te desahogás. Claro. ¿No? Haces catar. Si depende el momento que estés, el tema que decís. Cuando me cruces, yo no voy, no es un canto. Voy cantando, porque viste que a veces vas solo y te parece. Ah, vos decís, se está resongando, Silvio. Te vente de afuera y dice, se está resongando solo. No, está cantando. Está cantando. Está cantando. ¿Cuál tema, por ejemplo, en la bici cantás? No es para que lo cantes, obvio, antes de que me digas. No sé, yo que sí. No sé, pero en inglés, a rock, vos sos más para el rock. O depende el día. Capaz que te ponen más romántico. La bici es mucho electrónica, escucho, pero claro, no se canta. No, no, pero yo digo cuando nos encontramos y no está resongando, está cantando. Ahí, y bueno, capaz que puede ser, no sé, buitres. Vamos a la tanda, Rubén, y ya volvemos. Buitres, sí. Perfecto, con buitres vamos. Bien, sí. A mí me parece. Ah, en el parque que escuchamos, cuando vas al parque. No, al parque, la banda del parque. Ahí, a la banda del parque. No, pero está bueno eso. No, vencí al parque del Plata. Ah, yo no sé que era el parque central, porque él va, comparten sus historias y todo. En el parque, la banda del parque. Claro. Por favor. Por favor. Igual lo que digo es que, a mí me parece que depende el momento, uno como que va eligiendo gola. Sí, es verdad. Como que musicalizás tu día, ¿viste? Entonces, por ejemplo, si vamos de mañana haciendo ruta, para mí el folclor de una herita valiente. Un tanguito. Bueno, sí, yo no soy muy del tango, ¿viste? A mí me gusta. Un taco de mañana, ahí me empecé a hacer el ritmo. Me gusta, pero soy más folclor. Mirá, los buitres, pase la bici. Muy bien. Pase la bici, Demi. Ah, claro. Dale. Haciendo así con la boca, la gente dice, ¿viste? Vamos, mire, mire, mire. Está cantando. Claro, no, no está, no, está cantando. Bueno, sí, a mí me gusta. Es depende, por eso digo. Y te desahogar. Es como depende. Ojo, 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 con cantar en la ducha, porque ahí en vez de desahogarte te podés ahogar, ¿no? Si cantaste en la ducha. Ay, Emilio, mamá, papá, amor, yo canto en la ducha. Claro, pero cantás así, tipo derecho. No, no me ahogo. Si cantás así, te podés ahogar. No, no, tranquilo, lo tengo manejado, lo manejamos, lo manejamos. Siempre canto, a mí me gusta cantar. Y tengo recuerdos de mi infancia, mi madre y mi abuela cantando, haciendo las cosas. Yo lo cuento, el club del clan, Violeta Rivas. Una clase jamaica, ¿no? ¿Cómo? Una clase de canto jamaica, digo, nunca. ¿Yo? Perdón, 10 años de fonobiología tengo en mi haber, estudiando con Sara Dufo, una fonobióloga maravillosa, que entre otras cosas hacía canto también. Tomá, la voz. Si no haces el chiste, me descarte regalado. Me quieren pelear, ¿te das cuenta? Después tenemos, por ejemplo, a Gualdemar, que es barítono, que fue parte. Yo siempre era voz A. ¿Vieron que era voz A o voz B de la escuela? Yo fui parte del coro también del liceo. Claro, ya que estamos, podés cantar algo para toda la teleaudiencia. Se me está terminando el programa, pero se lo llega. Cerca de las 12, el momento de emplatar. ¡Canta la lauda con todos nosotros! Ya no he cantado, he tenido el privilegio de cantar con las filiñas de Cumbiaracha, en vivo, paisaje de Gilda, entre otros temas. Mirá que lindo que estás de toda la vida. Pensé que me decías que lindo que me has cantado. No, pero me encantaría que te cantes. Pero me parece que te merecés. Que te armemos el enviento, todo como corresponde. Hacemos un karaoke un día. A fin de año hacemos karaoke. Todo como corresponde. Hay que hacer un karaoke, pero yo quiero ver a Emilio, quiero ver a todos los compañeros, porque no es solo los que estamos delante de cámara. Yo soy horrible cantando. Pero no importa. Yo lo que digo es la actitud. Si no vamos a ir a una telareta. Si no vamos a ir a una telareta. Yo no tengo los oídos. Pero nosotros no vamos a un concierto. Nosotros lo disfrutamos. No es nada. No es nada. No es nada. Claro. Me encanta. Me encanta. Y dice que es grande esta muchacha. No. Era porque en mi casa mi mamá la escuchaba a Violeta Rivas y cantábamos el carcenales. Despeinada. Y qué suerte que esta noche voy a ver. No sabés lo que estoy hablando, ¿no? No. Que siempre fuimos compañeros. ¿Por qué? Yo estoy re contento con la cocina. Compañeros, chequen dengue, chequen dengue. Siempre fuimos compañeros, chequen dengue. Tomá, querían que cante. ¡Ay, fiel! Bueno, muy bien. Muy bien. Que estoy teniendo calor. No sé si... Aquí está su disco. Aquí está su disco. Claro, también. Supe llamar. Aquí está su disco. Pedir un tema de Los Pachis. Y mi mamá pidió uno de María Marta Serralima. Podés llamar todavía. Sí, claro. Pero digo de mi infancia. Sí. Dos por tres escucho ahí te digo, ¿eh? Dos por tres escucho. Sí, obvio. Muy bien, muy bien. Claro, claro. Pero a todo esto, ¿cómo venimos con la receta? Vean cómo viene el pollito ahí. Qué calor de los... Ya está emplatado, la mitad. Bien. ¿Por qué? Porque no le pusimos la salsa. Antes sacamos el pollo. Sí. Antes le pusimos la salsa. No le pusimos la salsa. Pusimos solo un poquito de vegetales que estaban en la olla. Y otro poquito de vegetales lo vamos a poner acá. Sí. Que sí lo vamos a pasar por el mixer. Perfecto. O sea que lo que... Y se lo vamos a poner por arriba. Antes de ir con nuestros compañeros de Noti, lo que vas a hacer es, ¿qué es lo que vas a mixear? Parte de la salsa. Parte de la salsa con el morrón, la zanahoria... Con el morrón, la zanahoria que va a ser lo que le va a dar espesor. Perfecto. Muy bien. Si no le pones más zanahoria, más espesor. Se te va de... Te queda muy espesa y le agregás un poco de líquido. Bien. Perfecto. Queda clarísimo. Bueno, se mixió la... Se mixió la salsita. Y ahora... Y ahora acá ponés arriba el pollo. Mirá cómo queda. Bien. Bien espesita. Si le agregás el diente de ajo que estaba... Claro, bien power. Súper rico. Y acá tenemos el pollito y le ponemos un poquito de salsita por arriba. Nada más. Mirá acá. Le da todo ese... Eso espeso que tú decías. Perfecto. Mirá las abas que son las que quedan. Sí. Viste, le sacás un poquito de la... Mirá. Mirá, qué rico, eh, Miel. Power. Power, power. ¿Le vas a poner lima? Ay, Dios mío. Pero muy bien. Un tamillito ahí. Decoramos el plato. Una delicia. Un poquito de pimienta. Pimienta. Le paso la pimienta. Servite. De nada. Mirá lo que es el plato. Todo para almorzar acá. Ya está listo el almuerzo. Emi, Eugenio, como siempre. Gracias, eh, por acompañarnos. Gracias a ti, Ana Laura. Muy divertido, como siempre. Me encantó y voy a practicar mi canto. Muy, muy bien. Para Carabó, que nos reencontramos la semana que viene. Antes de fin de año. Sí, claro. El viernes. Tiene que haber, Carabó. Nos vemos el viernes. El viernes, ¿no? Hoy es viernes. ¿Estoy bien yo o no? Me parece que es el viernes. El viernes es el viernes. Te esperamos, te esperamos. Por lo pronto, nosotros nos despedimos. ¿Por qué? Porque nos dejamos con... Si no, iba afuera. No. Ya aprovechaba. Te vas un poquito más tarde. Lo dejamos con las noticias, como bien nos decían Cecilia y Miguel. Y a la una nos reencontramos con más Basta de Chacharón. Gracias por estar ahí. Chaucito. Nos vemos. Chau, chau. Yo no te pido la luna. No solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, no. Yo no te pido la luna.